Hola chicos, no sé si será para vosotros buenas tardes o buenos días, para mis buenas tardes, ¿vale? Bueno, bien, mirad, os dije que como las tablas alguno me parece que las llevo así, así, os iba a explicar alguna aplicación para poder manejar las tablas, ¿vale? Entonces, mirad, alguien me dijo, Nacho, y es que yo no tengo tablet o no tengo teléfono, no puedo usarla, alguna manera para jugar en el ordenador, bien, yo creo que alguna conocéis ya, pero yo os voy a decir otra, ¿vale? Mirad, imaginaos, a ver, que yo creo que estaréis viendo esto, un momentito, imaginaos, imaginaos, aquí venimos, ¿vale? Que estáis, porque yo os dejaré el enlace en el clarojo para vuestros padres, ¿sí? Entonces, imaginaos que llegáis y veis esto, que seguramente veréis algo parecido, ¿no? Dice, para practicar las tablas del 7 y del 8, vosotros iréis al enlace y os aparecerá algo tal que así, esperar un momento, porque quiero que, esperar, os aparecerá mejor algo tal que así, copio, vale, para no ver que, un momentito, vale, bien, entonces, venimos aquí y aquí ya vosotros ponéis vuestro nombre, ¿vale? Para jugar, pues yo que sé, a ver, pues Nacho, claro, Nacho da Cruz, ¿no? Es que soy yo, Nacho da Cruz, bien, ahí estamos. Y aquí, mirad, os va a salir esto, ¿vale? Ups, esta musiquita que pesada. Bien, os va a salir esto, no hace falta que os registréis, ¿vale? Lo que he cuidado, porque, bueno, si no hay que registrarse, si no os quiere registrar simplemente con que vosotros aquí puséis en la Cruz, ya está, ¿vale? Puséis en la Cruz y ya podéis empezar a jugar, ya está, a jugar, a empezar y ya podéis jugar a la prueba de mates, ¿vale? Esto es en el ordenador, ¿eh? No es en la tablet. Entonces, pues ya os salió aquí, 7 por 3, 21, ¿no? Y mirad, yo como he sido muy rápido, pues me han dado un puntito más. A ver qué nos sale ahora. Venga, 8 por 6, 48. Bueno, yo es que soy una bala, seguro que vosotros no vais tan rápido como yo. ¿Vale? A ver si así os picáis, gracias mucho. Bien, otro más. A ver, a ver, qué nos viene ahora. Estos son como comodines que tenéis que poder usar, ¿vale? Uy, que se me va el tiempo, 7 por 5, 35. Ahora como he tardado un poquito más me dan menos puntos. Bueno, bien, esto va a ser así, ¿vale? Como veis tenéis aquí 4... Esa cuarta pregunta de 10 es un total de 10 preguntas, ¿vale? Lo que haríais. Podéis practicar tantas veces como queráis. Seguramente, si os gusta, os iremos dejando ejercicios de multiplicaciones por aquí, ¿vale? Mirad, esto en cuanto los que tenéis ordenador, ¿vale? Para poder practicar. Pero, voy a cerrar por aquí ya. A mí me gusta más... Bueno, me gusta más. Hay alguna tablet que está bien. Vamos a ver la tablet. Esperad, que la vais a ver aquí. Ya estáis viendo una pantalla que ya tengo yo aquí. Uy, que se carga para no ver. ¿Cuál es el control? Este. El monreal. Vale. Vale, aquí estaréis viendo perfectamente. Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que se vea luego mejor. Ahí. Vale. Mirad una cosa, chicas, chicos. Lo mismo que hemos hecho aquí con Quizzit. Lo podéis hacer... Lo podéis hacer vosotros en... A ver, que le pongo esto por aquí. Lo podéis hacer vosotros con la tablet. Imaginaos que es el teléfono de los papás o la tablet donde tiene una aplicación de ClashDojo. Y, bueno, pues a lo mejor, si vosotros podéis usarlo, venís aquí. Y esto es lo que os había dejado antes. Sí. Entonces entráis al enlace. Y simplemente con entrar ahí ya os va a salir lo que hemos estado jugando en el ordenador. Es exactamente lo mismo, pero en la tablet. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí me sale reanudar juego porque yo he estado jugando antes. ¿Vale? Pero si lo quito... Bueno, me volvería a poner... Es que he estado jugando antes y entonces por eso sale. Le puedo dar a volver a empezar. Introduce tu nombre. Pepe, por ejemplo. Y a jugar. ¿Vale? Y empezar. Otra vez. Mirad que nos va a salir esto siempre. Recordad. Cerramos en la cruz y entonces empezaremos a jugar. ¿Vale? Ups. Sí. Empezar. Y es lo mismo. Sí. Es el mismo juego. Entonces, pues igual, la primera pregunta. A ver qué nos sale. 8 por 4. 32. Y así. Una tras otra. ¿Vale? Voy a cerrar esto ya, chicos, porque este juego ya lo conocemos y ya no nos interesa. Este es uno para practicar las tablas que ya veis que lo podemos usar tanto en el ordenador como en la aplicación. ¿Vale? Bien. Vamos a ver cómo se encuentra. Porque pone TimeTables. Mirad cómo lo he encontrado. Yo voy a la App Store. A la App Store. Para que veáis a ver cómo lo podemos encontrar. Y yo creo que había puesto tablas de multiplicar. Mirad. Si ponéis tablas de multiplicar, a mí me sale. ¿Veis que he puesto tablas de multiplicar arriba? ¿Sí? A mí me sale aquí. ¿Vale? Quiero que cojáis este dedosito. Porque yo creo... He probado algún otro, pero a mí este me ha gustado bastante. ¿Sí? Entonces, una vez que lo tenemos, vosotros lo instaláis. Vamos a entrar. Yo os lo explico. Porque hay dos opciones que están muy bien. ¿Vale? Bien. Ahora se tiene que cargar. Vemos a Lelosito Feliz. Ups. Va un poquito dentro. Bien. Mientras tanto, mientras se carga. Mirad. Aparte de esto, para que practiquéis las tablas, ahora después os voy a enseñar una aplicación de lectura que a mí me ha gustado mucho de cuentos. Y así, oye, el que quiera. Cuando tenga un rato. ¿Sí? Si algún día termina antes las tareas o tiene un poquito menos, va mejor. Por favor, pues puede usarla también. Vale. Aquí venimos. Vale. Ya lo tenemos. Esperad a ver si yo puedo dar la vuelta. No. Pero eso se queda de pie. Bien. Ups. ¿Qué pasa aquí? No te... Oso, no te des la vuelta. Ahora esto me sale muy pequeño. Ahí mejor. Vale, vale, vale. Así mejor. Bien. Mirad una cosa. Aquí me parece que lo más importante son dos. Una es el modo desafío y el modo ejercicios. Los demás yo no sé si son tan útiles, ¿vale? Los podéis probar, pero sobre todo me gustan esos dos. Mirad. Uno es el modo ejercicios, que este es para practicar. Vamos a entrar en el modo ejercicios para que lo veáis. Entonces, a ver, aquí, por ejemplo, estábamos practicando la tabla de 7 y la de 8, ¿vale? Mirad. Aquí lo que podéis hacer vosotros... Esperad que le voy a quitar la voz, que es un poquito molesto. No me apetece escucharla. Vale. Aquí vosotros vais a seleccionar las operaciones con las que tenéis más dificultades. Por ejemplo, vamos a la tabla de 8. Voy a la de 8 y fijaos si os salen. Mirad, también salen 8 por 11 y 8 por 12. Esas no las cojáis, por supuesto, que esas no las vemos. Pero del 8 por 1 al 8 por 10. Es bueno que lo pongáis salteado, porque luego os va a salir en ese orden, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues yo voy a practicar a tabla del 8. Pues empezar a seleccionar. ¿Veis que las estoy seleccionando así desordenadas, ¿vale? Así desordenadas para hacerlo luego salteado. Bien. Y estas son las que os van a salir. Digo, va, el 8 por 1, 8, ¿no? Que me lo sé. Y después, también quiero que me salgan, pues, del 7. 7 por 11, no, estas, pues del 7, ¿vale? Mirad que las estoy poniendo salteadas y me saldrán después. Estas del 7. ¿Ya he terminado? Sí. Pues ya que he terminado, que he seleccionado todas que he querido, le voy a dar aquí a siguiente, ¿vale? Vamos a probar. Bien, entonces vamos a hacer todas esas. Mirad lo que nos sale. ¿Qué tenemos para hacer? Ups. Tenemos para hacer 17, ¿vale? 17 hemos seleccionado en total. 8 por 9, 72. Y vamos a practicar todas estas. 8 por 4, 32. Sí. 8 por 5, 40. Entonces, esto es bueno para practicar con las que no tenemos tanta solutura. Mirad, cuando practiquéis mucho, 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 pues podéis ir tan rápido como yo. ¿Sí? Bien. Y así, así, así. 8 por 8, 64. Y así hasta que terminemos. Vale, esta es 1. Bueno, voy a salir, voy a salir, porque os voy a, sí, porque os voy a explicar el otro, que este me gusta mucho. Este que os voy a explicar, el doy atrás, que es el modo desafío. Mirad, el modo desafío, ups, ha empezado ya, pero quiero que veáis una cosa. Aquí, nosotros vamos a seleccionar, bueno, nos vamos a fijar en esto, que esto es la dificultad que queremos. Nosotros solamente queremos las tablas de 1 al 10, ¿vale? No hacemos de 1 al 12, ni de 1 al 20. Entonces, asegurados que estéis en la opción de 1 al 10, ya de una estrella. Y entonces nos van a salir solamente preguntas de todas las tablas de 1 al 9. ¿Sí? Bien, o bueno, de 1 al 10 por 8, 80. Y esto, cada vez que acertemos, nos salen totalmente salteadas. Entonces hay que aprendérselas bien y sirve muy bien para practicar. Cada vez que acertamos, como veis arriba en la tabla, se nos suman puntos. 5 por 6, 30. Y se nos va acabando el tiempo. Entonces esto es, vamos a ver qué puntuación somos capaces de alcanzar. A ver cuánto subimos arriba. ¿Sí? 5 por 6, 30. Yo antes creo que he llegado a unos 2.000 puntos o algo así, me parece. A ver vosotros cuántos puntos sois capaces de hacer, ¿vale? 9 por 2, 18. Entonces esto es probar y a ver cuál es nuestro récord. Dices, Nacho, pues yo he hecho 1.000 puntos. Y luego al siguiente día habéis hecho 1.500. Y vosotros mismos tenéis que pensar en superar ese récord. Mira, se me está acabando el tiempo. 6 por 6, 36. 9 por 7, 63. Veis, cada vez que acertáis, os dan un poco más de tiempo. Una cosa, si falláis, os quitan tiempo. Mirad, 5 por 4, yo fallo. ¡Ups! Mirad dónde se ha ido. Y entonces ahora tengo que ir más rápido para recuperar el tiempo, ¿vale? 10 por 10. Imaginaos que pongo 90, fallo. Y ahí hemos terminado. Ahí hemos terminado. ¡Oh! Nos sale publicidad. Fijaos que esto es publicidad, ¿vale? Entonces aquí nos sale 24, 23. Hay que esperar todo eso hasta que se vaya. Entonces hasta que no pase esto no podemos seguir. Fijaos siempre en esperar a que termine la publicidad para apretar el botoncito de cerrar. Bien, pues ya es todo de esta aplicación. Entonces ahora lo que os voy a explicar va a ser la aplicación de las lecturas, de los cuentos, ¿vale? Bien, ahora cerramos. Veis que tenéis la cruz arriba y saldría el resultado que habíamos hecho. A ver si quiere salir ahora. ¡Ups! Ahora le la doy yo aquí, ¿vale? Veis, nueva puntuación 800. Veis, ya antes os he dicho que he hecho un récord. Mi récord es 1500. Entonces tenéis siempre que intentar superar vuestro récord, ¿vale? ¿Sí? A ver cuánto sois capaces de hacer. Bien, entonces nos vamos para atrás y os voy a enseñar ahora, salimos de aquí, os voy a enseñar la aplicación que me gusta mucho, 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 que es de cuentos. Lo mismo, por si tenéis tiempo, el poder usarla. Ah, vale, que no os he explicado cómo bajarla. Perdón. Voy a salir, voy a salir, y mirad, es esta que pone aquí cuentos, ¿sí? Entonces vamos a ir a la App Store, a ver, a la App Store para ver cómo la podemos encontrar. Voy a poner cuentos y a ver en qué posición sale, ¿vale? Para que vosotros ya busquéis también cuentos. Me sale cuentos infantiles, voy a ver a cuentos infantiles. Entonces, no sale de las primeras, ¿verdad? Ah, mirad, ¿veis que pone cuento de hadas? Venimos por aquí, venimos por aquí, es la de conejito, ¿vale? Seguramente hay alguna más por ahí que está muy bien. Yo os recomiendo de momento esta, esta de conejito, ¿sí? Entonces vamos, yo ya la tengo instalada, abrimos, y os voy a explicar cómo funciona un poco. Mirad, os vienen, me parece que os regalan un cuento, y luego cada semana creo que os dan uno nuevo. Yo tengo este de gato con botas, ¿sí? Y el de ricitos de oro. Y luego este me lo dejan para descargarme y lo voy a ir. Mirad, fijaos que tenéis aquí dinero, ¿no? Cada día que entráis hay un cofre, es que yo ya lo he hecho antes, pero hay un cofre que si le dais os dan 200 monedas más. Me parece que cada cuento vale unas 2.000 monedas, creo. Ah, no, 3.000 monedas. Bueno, da igual, pues esperando un poco, unos días, al final lo podéis comprar, ¿vale? No hay que gastar dinero, ¿sí? Simplemente metiéndonos aquí y esperando un poquito nos van dando monedas y al final tenemos el cuento. Bueno, yo, por ejemplo, tengo este de gato con botas, nos vamos a meter y mirad que aquí tenéis dos opciones. A ver. A ver, le voy a dar aquí la voz para que se escuche. ¿Qué tenemos? Leeme, yo lo leo. Vamos a probar que nos lo lean, ¿vale? Le damos a leeme. Y, bueno, aquí tenéis que hay varios capítulos. Vamos a empezar, yo le voy a dar aquí a la flecha, ¿vale? Y vamos a empezar a escucharlo. Escuchad. Un pobre molinero tenía tres hijos. Cuando murió, todo lo que dejó fue un molino, un burro y un gato. Vale, perfecto. Me voy a ir para atrás. Esto es la opción de que nos lo lean, pero también lo podemos leer nosotros, ¿no? Que también es interesante, lo podemos escuchar primero y luego lo podemos leer. Y entonces le damos a yo lo leo, empezamos y leemos la historia. Mirad, tenemos que comprender muy bien lo que leemos, ¿no? Porque después nos van a hacer una pregunta. Mira. Leemos, leemos y fijaos lo que sale ahora en la siguiente página. Nuestro padre nos dejó algunas cosas en su testamento. No puedo evitar pensar que el reparto fue justo. ¿Recuerdas que me tocó a mí? Que le tocó a él, que le lo dijo más joven. Entonces, pues vosotros seleccionáis el molino. Un molino es una buena forma de ganarse la vida. Pero no lo heredé yo. Le tocó a mi hermano mayor. ¿Vale? Y entonces vosotros tenéis que seleccionar lo que es la opción correcta. ¿Sí? ¿Os gusta? ¿Os parece? Bueno, pues ya sabéis. Entonces aquí cada uno, le voy a quitar la voz, y a cada uno selecciona el cuento que quiera. ¿Sí? Cuando os metáis por primera vez, podéis seleccionar. Yo creo que os podéis descargar hasta dos cuentos. ¿Vale? ¿Estáis disfrutando? Pues muchísimo, claro que no. Pero bueno, yo voy a cerrar. Entonces aquí, por ejemplo, yo tenía para descargar este cuento también. ¿Vale? Me lo podría descargar y usarlo. Bueno, chicos, pues eso es todo. Yo creo que... Bueno, espero que os haya gustado las aplicaciones. Y lo dicho, cuando tengáis tiempo, pues las podéis usar. Pero sobre todo las de las multiplicaciones, ¿vale? Para poder practicar y aprendernos cada vez mejor. A pasar buen puente y buen fin de semana. Adiós, chicos. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Adiós.